Buenos días. Hoy voy a presentar la primera surah del noble Corán, que se llama Surat Ul-Fatiha. Surat Ul-Fatiha. Pues, voy a decir la surah completa primero, entonces voy versículo a versículo con una traducción al español. Pues, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalameen. Irrahmanirrahim. Maliki yom iddin. Ayyaka na'abudu wa ayyaka nasta'in. Iddinna Surat Al-Mustaqim. Surat Al-Addina namtu alayhim. Qayira al-Makdubi alayhim. Wa ala el-dalim. Pues, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el Misericordioso y el Siempre Misericordioso. Alhamdulillahirrabbilalameen. Alabanza a Dios, al Señor de los mundos. Al-Rahmanirrahim. El Misericordioso y el Siempre Misericordioso. Al-Rahmanirrahim. El-Rahmanirrahim. Próximo versículo. Maliki yom iddin. Maliki yom iddin. Maliki yom iddin. Maliki yom iddin. El dueño del día del juicio. Pero, yom iddin es literalmente el día de la religión. Iddin es la religión. Refiriéndose al Islam. Porque el Islam se considera la única religión. Maliki yom iddin. 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 No tú, los que tienen tu enojo encima de ellos. Es la idea. Estoy traduciendo, traduciendo más la idea. Voila el Dalí. El Dalí. Los mal guiados. Y no de los mal guiados. Y la. El Dalí. Gracias por ver. Ojalá que haya aprendido un par de palabras de este surre del Noble Corral. Dios les bendiga.